de la ONU en 2023, México se ubicó en la sexta posición de los países más visitados en el mundo. Solo detrás de naciones como Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía se posicionó por encima del Reino Unido, Alemania, Grecia y Austria. El número de turistas internacionales en 2023 fue de 42.2 millones con una derrama económica de 28 mil millones de dólares. Cifras preliminares indican que en 2023 los ingresos por este concepto fueron de 30 mil millones de dólares.